El opositor Alejandro Valle se solidariza con dueños de Canal 12 y colaboradores y afirma que es un embargo por venganza, solo por apoyar la democracia. Nos solidarizamos con el Canal 12, el cual ha sido embargado por una cuantiosa cantidad de dinero, por el hecho de apoyar la democracia, por el hecho de estar junto al pueblo luchando por la democracia, por ser un canal popular, por ser un canal que no apoya al gobierno, y eso ha sido la causa del embargo. Es un embargo por venganza, porque este no es el momento de estar embargando los medios de comunicación, como en el caso del Canal 12. Nos solidarizamos con el Canal 12 por ser un canal popular y por ser un canal luchador. Nos solidarizamos con el Canal 12, porque creemos que su lucha es justa y que este embargo es injusto. Instamos a las autoridades del gobierno para que detengan esas arbitrariedades. Que detengan esas arbitrariedades en contra de la libertad de expresión, en contra de la libertad de información. También nosotros rechazamos, rechazamos y exigimos de que la nulidad de esas tres leyes que le ponen el bozal al pueblo democrático, esas tres leyes de odio hacia el pueblo democrático, que mientras el gobierno recibe grandes cantidades de dinero del exterior, a nosotros nos prohíbe, incluso nos amenaza con cadenas perpetuas, eso es inhumano. Noticias 12, Darlen Díez.